¡Suscríbete al canal! Les traigo un video que como ven aquí en el título es mi colección de sacapuntas. Este me la pidió una suscríbete. Bueno, ya les dije que si lo querían ver y una suscríbete me dijo que sí. Así que lo voy a hacer para que les guste. Y así espero que sea. Y vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Y Gracias por ver el video. Y Gracias por ver el video.